despierta día a día junto a the morning beat ok señores bienvenidos al morning beat sing along no se va en sentimiento cantando y de repente se le olvida que está en la radio pero bien eso es lo que nosotros queremos queremos que ustedes canten que expresen así mismo ok gracias así es señores llamen al 809-2890 100 es sencillo le ponemos una canción y no se la vamos a poner completa no 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 y usted tiene que seguir cantando la parte restante y si lo hacen correctamente un 70% dice producción 70 70 60 pero anyways tú querías pasar con 60 en el colegio verdad siempre exacto entonces no no jajaja bueno pero ya saben que en ocho cero nueve dos ocho nueve cero sin que tal si arrancamos una vez de una vez con una llamadita a ver hello hola 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 respira que hablamos dominio llegó una de lasary n costs una voz apropiada dominique diga una canción alpro 감사합니다 No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, de verdad. Ey, me gustó. Hay que apuntar esa idea. Está muy buena. Rick y sus ideas, anotando ahí. Sí, vamos a apuntar eso. Está muy bien. 809-2890-100 en la línea. Recuerden que estamos regalando, la semana que viene se va a rifar una bocina, Bose Mini Soundlink Waterproof, que se va, creo que era el jueves o el viernes. El 15, el 15, el 14. Creo que es jueves que cae. Así que para entrar en la tómbola, pues, tienes que participar en nuestros concursos. Y este es uno. Vamos con la próxima llamada. 809-2890-100. Oh, no. Ok, esa no. Gracias. Eso fue. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando. All right. Vamos a ver otra. Dale a la otra línea. A ver qué fue. Bueno, parece que la producción nos dice que tenemos que cortar el tiempo. No hay problema. Se queda ahí. Y yo creo que ha llegado el final. ¿En serio? Sí. Oh, my God. Bueno, pues nada, señores. Hasta aquí entonces de Morning Beat. Pero la buena noticia es que arrancó el fin de semana. Sumamente bien. Que disfrutes, que descanses, que comas mucho. Cuidado. La dieta. La dieta. Y bueno, que tengas un momento súper lindo con tus amigos y familia. Y nos escuchamos entonces el lunes con más contenido aquí. Creo que el lunes ya está Meg aquí de vuelta, ¿verdad? No sé. No, no. No, todavía. No, no. Vamos a entrar invitados. We miss you. We miss you. Pero vamos a entrar a algún invitado, sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, señores, ya saben. Disfruten. Y nos vamos a despedir con la intervención de Swedish House Mafia. Que llega a ustedes. Gracias a Claro. Porque en Claro estamos para ti. Disfruten aquí en 100.1. Dale, pues ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.